¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos una vez más en Roblox en un nuevo escape en 2.0 Y hoy vamos a tratar de escapar del basurero Tenemos que ir por la basura y escaparnos de este maldito basurero Así que vamos a ver qué tal se nos da esta vez Vamos escapando por las bolsitas Encima tenemos una canción de fondo que parece como, no sé, que venimos de una tribu o algo así raro Venimos y... ¡Oh! Estos checkpoint que me encanta, que están como... Que a Lina le sale tan lindo cuando lo hace Vamos pasando por el diario y dice... Robots gigantes dejan a la ciudad sin energía ¿Qué? ¿Habrá robots gigantes? ¿Habrá acá? Acá dice lo mismo, o sea que los robots atacaron la ciudad, dejaron la basura por todos lados Y nos dejaron sin electricidad encima Así que otro checkpoint nuevo Cómo me gustan esos checkpoints, por Dios A ver, vamos saltando las latitas Y por acá hay de otros colores y allá tenemos una... ¡No! ¿What? ¡Quedé flotando! ¡No! Y así me mato después Soy como Dios, puedo flotar Acá subimos por acá ¿Y esto qué es? Como si fuese una lata de pintura O espuma, algo así raro Y vamos a ver, saltamos acá Estoy contento porque todavía no perdí Y eso es bastante decir Porque yo suelo perder bastante seguido A ver... ¡Oh! Encima es en ruido, recién lo acabo de escuchar A ver, acá tenemos unos resortes Yo calculo que si salto arriba, reboto, ¿no? ¡Ah! No, salta después A ver ¡Opa! Este está complicado A ver, voy a esperar a subirme acá ¡Y ahora! Bien, al próximo ¡Mira, mira! ¡Sin frenar, sin frenar! ¡No! Creo que tendría que haber frenado Tendría que haber frenado Eso por cancherear A ver, vamos a pasar de vuelta Vamos por acá Saltamos Bien, el siguiente resorte Bien ¡Ay! Vamos, arriba Acá Al siguiente Bien, 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 bien Ahora tenemos que llegar a la montaña Y... ¡No, no, no! ¡Ah! Puedo subir Menos mal, pensé que me moría Llegamos al próximo Acá hay como... Tierra que se cae ¿What? ¿Y esto lo tengo que pisar o no? Me da miedo A ver ¡No, no! Tenía que pisar ¿Pero por qué ponen eso ahí? Parece que es una rampa que hay que subir ¡Ah! Acá el creador está haciendo trampas, ¿eh? Quiere que perdamos A ver Saltamos por acá 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 Esto no, hay que pisarlo Les aviso por si no sabían Y continuamos acá ¿What? Una papelera gigante con ojos Y está enojada parece A ver, creo que tenemos que ir adentro de la papelera Y... Nos llevó acá Vamos a agarrar el checkpoint Muy bien A ver Acá tenemos más latas A ver, vamos a saltar Arriba de esta Arriba de la siguiente A ver... Acá Sí, 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 sí Ay, que casi me caigo Está ¿Latas de qué serán? Parecen como esas latas de los payasitos que hay que girar Y salta el payaso con un resorte Pero no tiene payaso A ver, vamos a seguir por acá Y esto ¿Qué es esto? Es como que... Iba a decir que hay mucha basura Pero qué tonto, Cerso Estás en un basurero A ver, vamos a seguir por acá Acá Ay, que casi lo toco Muy bien Llegamos acá Y aquí hay unas bolas gigantes Que parecen como si fuesen unos planetas A ver, para, para No, 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 no Vamos a esperar a que pase Ahí Ahora, ahora, ahora Dale, dale, dale Que me plasta Uy, llegué justo El siguiente, el siguiente Ay, que parece que nos va a caer encima Y... No, 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 no Creo que esa fe de casualidad A ver, acá Por las dudas no voy a tocar los tronquitos Porque ya me lo veo a venir Que nos va a matar Bien, 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 bien Pensé que no llegábamos Seguimos por acá Bien, el próximo checkpoint Acá tenemos un caminito Nunca confíe en estos caminitos Porque parece que siempre se van a caer Cuando pasas y se mueve Para todos lados A ver Encima, porque tiene las maderas más grandes Y más chiquitas Es más complicado A ver Pasamos a esta Uy, que quedé con los talones Ahí Muy bien Bien, que pasamos Y otra papelera Está lleno de papelera ¿Serán estos los robots gigantes que decían? Puede ser, eh No lo había pensado A ver Aunque no tienen manos No tienen pies No tienen nada Nada más tienen unos ojos feos ahí arriba Y llegamos acá Oh, una manzanita Ahora sí Estamos adentro de la papelera A ver ¿Qué hay adentro de la papelera? Hay piedras Hasta musgo Le creció la papelera Y tenemos las latitas Pasamos a esta La siguiente Ahí está Y ahí en el medio ¿Qué hay? Una manzana Alguien tiró una manzana a la basura A ver Pasamos por acá Y tengo miedo De que estos tronquitos me maten Así que yo los voy esquivando Y Oh Por allá tenemos que escapar Por ahí podemos escapar De la papelera A ver si Pasamos por acá Hola señor Tiene una remera de Pokémon Oh Y una Mochila de los De los ¿Cómo se llaman estos azules? Eh ¿Cómo se llaman? No me sale Los pitufos Una mochila de los pitufos Eso A ver Pasamos por acá Ay Ay Muy bien Saltamos Y ese roguito Que parece un animal Eso O es que es que salto No No es cuando salto A ver Vamos Bien La siguiente lata Vamos lata Bien 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 Que llegamos Bien Nos vamos a escapar De la papelera Si es que Logro salir de acá Bien Bien Agarramos la escalera Bien Vamos subiendo Y oh No 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 Para abajo No Para arriba Cerso Que casi te caes Vamos Vamos Que ya salimos Estamos llegando Estamos arriba A ver Eh ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ah Me lo tomó Pero Se había buggeado Y salí volando A ver Vamos a pasar por acá Oh Hay un auto de carrera gigante A ver si me puedo subir No 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 me puedo subir Fue una muy mala idea Lo sé A ver Vamos de vuelta Por acá Saltamos 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 Y bien Que ya llegamos Pasamos por acá Y esto Regenerar No Jodeme Que tenemos que crear Un autito Y pasar con un autito A ver Vamos a pisarlo Un autito de carrera Oh Si Yo soy el piloto El mejor piloto Del mundo Oh Pero es un poco raro esto No 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 Explotó mi auto Mirá Mirá Por ahí está el volante A ver Vamos a intentar de vuelta Oh El chico tampoco pudo Mirá Yo soy bueno Y se lo regenero Ahí está Vení Vení Que te ayudo Bien A ver Andamos primero No Pero sentate ¿Cómo vas a ir parado en el auto? El chico va andando parado A ver Vamos a seguirlo Cuidado señor No 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 me choqué No ve Me chocó y me sacó volando de la pista Pero yo sé que no lo hice a propósito Seguro que fue sin querer Ah Igual el sol también se cayó Así que no cuenta Vamos de vuelta Vamos a regenerar Y volvemos a subirnos No 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 me robes mi auto No Me hizo que desapareciera Maldito Toma Mirá Yo me quedo sin auto Pero vos también Toma Vamos de vuelta ahora en el azul Ahí está Vamos A ver Vamos a frenar un poco acá Ay Porque está complicado Acá saltamos Acá saltamos Me quedé trabado en el medio No Voy a tener que suicidarme nada más Porque me quedé trabado en el medio Yo no lo puedo creer A ver Vamos a cambiar de color Porque creo que el azul es de mala suerte Y al chico aparte se le quedó el amarillo trabado Vamos a agarrar el amarillo Ahí Muy bien Vamos a empezar A ver Pasamos por acá No 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 Salta mucho esto Saltamos Bien pasamos Ay acá es donde me quedan antes A ver vamos a ir en marcha atrás Bien Saltamos con todo Otra vez Otra vez Pero esto es imposible de pasar Así me parece No Imposible no tiene que ser Porque si Eh Quedé vivo What ¿Por qué Quedé vivo acá Voy a tener que resetearme Bueno Estoy acá de vuelta Vamos a intentar pasar Este nivel Que pareciera que es el último Y voy a agarrarme a Utiti Y vamos a empezar A ver Vamos despacito por acá Saltamos Bien Ahora Esta parte Yo no sé por qué nunca la logro saltar Vamos a acomodar el auto No ¿Por qué no gira? Ahí está Ahí está No Quiero que sub No No tanto A ver ahora Es imposible pasar esa parte Por Dios A ver Vamos a intentarlo de vuelta Yo sé que con un poco de paciencia Vamos a lograrlo A ver Vamos a dar de vuelta el auto Y esta tiene que ser la definitiva A ver Subimos al auto Muy bien Pasamos acá Pasamos acá Ay dale Que no pasa Bien Ahora Yo creo que acá hay que ir sin parar Aunque tenemos A una chica en el medio A ver Sería muy malo Si hago esto Que la chica no se va a enterar Venimos acá Hacemos Puck Y la bajamos No 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 Es mi auto Salí Uff Pensé que me robaba mi auto Pero Es imposible pasar esa parte Bueno Llegué hasta acá de vuelta Y como veo No pude pasar Intenté 25 mil veces Pero por lo que parece Creo que podemos hacer este truquito Y a ver A menos que haya con una caída o algo Y miren Miren como llegué Y llegamos al final del mapa A ver A ver Tenemos Tenemos varios pisos Y por acá hay algo más ¿Por qué sube esto? O terminamos A ver Vamos a ver No Terminamos Así que eso fue todo Chicos Este fue El escape Del basurero Como ven Que no le había prestado atención Tenemos basurero Acá al costado Y miren No te echo basura gigante Ahí Y bueno Así que Espero que les haya gustado Un montón Si quieren más escape Por favor Dejen muchos likes Y si quieren que Grabe algún video De Roblox con Lina También Dejen un like Y en los comentarios Pongan que quieren Que juegue con ella Y será Hasta el próximo video Chicos Chau Chau